¿Estás buscando una forma sencilla de abaratar los costos de obra en pavimentos exteriores e interiores? Pues tenemos la solución perfecta para ti. Los suelos de ladrillo son una opción económica y fácil de instalar que te dejarán impresionado. En este vídeo, te explicaremos cómo hacer el suelo de ladrillo. La instalación es muy sencilla y los materiales de sustrato son muy variables, por lo que podrás adaptarlos a tus necesidades y presupuesto. Además, los suelos rústicos tienen cualidades térmicas excepcionales. Imagínate poder caminar descalzo sobre el suelo del patio sin quemarte los pies. A diferencia de la arena, la piedra y el cemento, la temperatura de los ladrillos rara vez es excesiva debido a la insolación. Como principal desventaja, debemos mencionar que el ladrillo es menos resistente que el hormigón, por lo que no deberá someterlo a golpes fuertes. Sin embargo, su permeabilidad es una ventaja. Bienvenidos al apasionante mundo de la instalación de suelos de ladrillos. Hoy vamos a descubrir juntos los secretos para crear un suelo espectacular que llame la atención de todos tus invitados. Antes de empezar, asegúrate de tener los materiales adecuados, ladrillos de buena calidad, arena, cemento y una regla para nivelar. Una vez que tienes todo lo que necesitas, es hora de empezar a trabajar. El primer paso es preparar el terreno nivelando la superficie y asegurándote de que esté libre de escombros y suciedad. Utiliza tus herramientas de medición para tomar niveles y ajustar el terreno según sea necesario. Una vez que el terreno está nivelado, es hora de comenzar a instalar las tablas. Asegúrate de que estén en línea recta y que estén niveladas utilizando las herramientas adecuadas. Si alguna tabla no está nivelada, utiliza tus herramientas de mano para ajustarla. ¿Quieres saber cuál es la forma más económica de instalar suelos de ladrillos? Pues te lo vamos a contar. La instalación sobre cama de arena es la solución perfecta para quienes buscan ahorrar en costos y tiempo de trabajo. La instalación es muy sencilla, pero es necesario contar con un marco que contenga la base del suelo en todo su perímetro. No te preocupes. Nosotros te explicaremos cómo hacerlo paso a paso en este video. Y lo mejor de todo es que los diseños con ladrillos son increíblemente agradables. Olvídate de las juntas y los espacios entre los adoquines. Con los ladrillos la instalación es uniforme y sin interrupciones. Antes de la instalación, es importante compactar bien el suelo y esparcir una cama de arena sobre él. Y si planeas transitar con vehículos sobre el suelo, asegúrate de elegir adoquines o ladrillos de alta dureza. La cama de arena puede ceder ante el peso, lo que puede provocar el rompimiento de los adoquines si no son lo suficientemente resistentes. A diferencia de la instalación sobre cama de arena, la técnica de instalación sobre cama de mortero requiere más trabajo y esfuerzo, pero el resultado final es más resistente y duradero. Primero, debes preparar el suelo nivelándolo y limpiándolo. Luego, se coloca una capa de mortero que sirve como base y adherente para los ladrillos. A continuación, se colocan los ladrillos sobre la cama de mortero y se les da el nivel adecuado. Es importante dejar un pequeño espacio entre cada ladrillo para permitir que la cama de mortero se asiente correctamente. Luego se completa el proceso cubriendo los espacios con mortero. A diferencia de la instalación sobre cama de arena, la instalación sobre cama de mortero es más resistente a las vibraciones y a la humedad, lo que la hace ideal para suelos de exterior o zonas de mucho tránsito. Otra de las ventajas de la instalación de suelos de ladrillos sobre cama de mortero es que son capaces de soportar el tráfico de vehículos siempre y cuando la instalación se realice correctamente y se utilice un mortero de alta calidad. El mortero actúa como una base sólida y resistente que une los ladrillos y les da la fuerza necesaria para soportar el peso de los vehículos. Por supuesto, el espesor y la calidad de los ladrillos también juegan un papel importante en la resistencia del suelo. Los suelos de ladrillo pueden ser pulidos y lustrados para obtener una superficie más uniforme y brillante. Este proceso es especialmente útil en interiores donde se busca un acabado más refinado. El proceso de pulido y lustrado comienza con la eliminación de cualquier mancha o imperfección de la superficie del ladrillo. Luego, se procede a pulir el ladrillo utilizando una máquina pulidora y un abrasivo especial. Este proceso de pulido se realiza en varias etapas, comenzando con un abrasivo más grueso y terminando con uno más fino para obtener el acabado deseado. Una vez que el ladrillo ha sido pulido, se procede al proceso de lustrado. Este proceso implica la aplicación de un sellador especial para ladrillos, que no solo proporciona un brillo adicional, sino que también ayuda a proteger el ladrillo de la humedad y las manchas. El resultado final de este proceso es un suelo de ladrillo suave y brillante que se ve y se siente increíble. Es importante tener en cuenta que el proceso de pulido y lustrado no es adecuado para todos los tipos de ladrillo. Algunos ladrillos no pueden ser pulidos debido a su naturaleza porosa y rugosa. Los ladrillos porosos y rugosos tienden a absorber la humedad y el agua con facilidad, lo que puede provocar manchas y decoloración en la superficie cuando se intenta pulirlos. Además, algunos ladrillos pueden contener depósitos de sales o minerales que pueden interferir con el proceso de pulido y hacer que el acabado no sea uniforme o presente manchas. Por estas razones, es importante tener en cuenta el tipo de ladrillo que se va a utilizar y las limitaciones que pueden tener a la hora de pulirlos o lustrarlos. Hay diferentes tipos de pinturas que se pueden utilizar para pintar pisos de ladrillo y la elección dependerá del acabado y la durabilidad que se busque. Por ejemplo, se pueden utilizar pinturas epoxi que son resistentes a la humedad, al tráfico y a las manchas y que pueden dar un acabado brillante o mate, dependiendo de la preferencia. También existen pinturas acrílicas que son más económicas pero menos resistentes, por lo que se recomiendan para áreas de poco tráfico. Se puede utilizar una solución de agua y detergente para limpiar la superficie y dejarla secar completamente antes de aplicar la pintura. Además, es recomendable aplicar una capa de imprimación antes de la pintura, especialmente si la superficie es muy porosa, para mejorar la adhesión de la pintura al ladrillo y garantizar una mayor durabilidad. Ha sido un placer ayudarte. Quedo a tu disposición para cualquier otra consulta en el futuro. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.